de la noche del jueves y la madrugada del viernes. En el Caribe la nubosidad se dará con lluvias concentradas hacia el sur de Córdoba, Sucre y en el Golfo de Urabá. En el resto de la región se estima con una noche fresca y seca. Las islas esperan un incremento de la nubosidad sin descartar lloviznas dispersas en los alrededores. En el litoral del Pacífico se esperan lluvias en las costas del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Tampoco se descarta la presencia de actividad eléctrica en momentos de mayor intensidad. La zona andina presenta lluvias en Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca y presencia de lloviznas en las zonas montañosas ubicadas en los departamentos del Cauca, Huila y Nariño. Hacia los llanos orientales se pronostican tormentas eléctricas en el Bichada con menor intensidad en algunos sectores del occidente y sur del Meta. En el sur de Colombia las lluvias se concentrarán en Amazonas, Guainía, Baupés, al igual que en zonas del occidente del Putumayo y Caquetá, con posibles tormentas eléctricas en algunos sectores. La capital permanecerá cubierta entre nubes, con tendencia al tiempo seco en la mayor parte de la ciudad y posibles lloviznas puntuales en zonas del oriente y el occidente. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja pescadores y poblaciones ribereñas por crecientes en el río Magdalena, entre el Banco y Plato, en Brazo de Loba y Monpox, en el río Cauca a la altura de la Mojana en Guarandá, Sucre, Nechía, Antioquia y Pinillos, Bolívar. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en varias regiones a lo largo del territorio nacional. Mucha precaución poblaciones rurales. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación de pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.